El día es el domingo 18 de diciembre en Parque Martín José, a las 7 de la mañana, la cual se dará en la zona de exclusión de represa de Salto Grande, con devolución de todas las piezas, y que tendrá como ganador de este evento aquel equipo que logre mejor puntuación en su pesca. Menos de 60 centímetros no tiene puntaje, más de 60 centímetros un punto por cada centímetro que tenga la pieza. La fiscalización estará a cargo de la empresa Pescap, empresa la cual se dedica únicamente a fiscalización de este tipo de torneos y eventos. Para participar simplemente deberán acercarse a cualquier repago de todo el país con el número de colectivo 80280 o simplemente primer campeonato de pesca de la boga en Salto, de ahí ya procederán a quedar inscriptos en este campeonato. Es una pesca deportiva con devolución, embarcados por trío. Tiene un costo de 4.500 pesos el trío de pescadores y es bonificado hasta el día 10 de diciembre. El horario de pesca es efectivo de 9 a 1 de la tarde. Luego se regresará al Parque Martín José donde será brindado un almuerzo. Contaremos con servicio de cantina, al igual que escenario. Pos almuerzo se hará entrega de premio. Lo queremos apoyar en todo sentido, lo vamos a apoyar con el premio final, que es un canobote que se va a sortear entre todos los participantes. También vamos a ayudar con la parte de baños químicos, vamos a llevar baños químicos para la zona. Y también poner a disposición nuestro lodge para pescadores. La pesca, con todo lo que nos ofrece el río Uruguay, es un punto ineludible que tiene que estar presente. La Intendencia de Salto colabora en la parte logística con la adecuación de la rampa de bajada para embarcaciones en el Parque Martín José, la adecuación de la calle de ingreso al propio parque y el área del parque donde seguramente se va a fijar el estacionamiento y la zona de cantinas y eventos. Estaremos acompañando esa jornada de pesca desde tempranas horas.